Yo dije, besito. ¡Déjame, fina! Vamos a faltar un chico para darle un beso. Sí, la verdad está tremendo. Venir, que no terminaste de leer. No, yo le dije a Mabel que cuando no le hice aquí, a ella se pudo venir. ¡Mira a ver! ¡Mira! ¡Mira! Esto tiene algo de esto, mira. Sí. Lo dirá, este es Juan que escribió la... ...la cosa de adentro. Mira. Lo dirá. Lo dirá. łby stop a la pizza. Minceté... La quente. Mira. Gracias.